En cuanto a los peces, es un desarrollo un poco más temprano, sin embargo, ya hemos tenido una cosecha de chita, ya la hemos podido comercializar. Los precios que hemos alcanzado aquí han sido elevados, alrededor de 30 o 35 soles, de acuerdo a la talla de la chita. Definitivamente eso nos alienta muchísimo a continuarnos. Las salas de cultivo de microalgas están destinadas a la producción de alimento, de las larvas y reproductores que manejamos. Lo que hacemos es producir el alimento para la producción, para suministrarlo a los reproductores y esperamos que estos tengan como consecuencia un mejor desarrollo de gónadas, mejor producción de descendencia, mejor calidad de soles. Tenemos actualmente dos proyectos con peces, uno con anisostremos escapularis chita, y el otro con cerola landi fortuno. Nosotros tenemos un proyecto en cierre en el que hemos validado la posibilidad de cultivar chitas en mar, en una jaula flotante. Sí se puede producir chitas en jaulas flotantes en nuestra bahía, en Sechura, y sí pueden ser comercializadas. El fortuno es una especie cuyo mercado objetivo es básicamente el extranjero. Su técnica de cultivo se desarrolla al 100% en Chile. Nosotros con un proyecto SIA buscamos adaptar esa tecnología a nuestras condiciones, al hatchery que tenemos, a nuestra calidad de agua, al Perú. Lo que hacemos, primero hemos capturado reproductores silvestres, los estamos acondicionando para hacerles un seguimiento que finalmente nos permita también generar desobes. El objetivo es cultivar la primera parte siempre en tierra, y la segunda parte del proceso productivo de la especie en mar. El PENIPA hace una oportunidad muy importante. Nosotros, por lo menos con los proyectos relacionados al cultivo de concha de abanico, ya hemos obtenido resultados inmediatamente. Al mejorar el manejo de producción de las microalgas, hemos, por consecuencia, mejorado nuestra producción larval. La producción que actualmente el hatchery desarrolla es mucho mayor a la que tenía hace un año previo al proyecto. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.